La institución bancaria dio homenaje al religioso, quien por varios años dedicó gran parte de su vida a la educación en Quetzaltenango. Bueno, para nosotros la educación es clave. En primer lugar, nosotros tenemos un programa con la Fundación Ramiro Castillo Love, que alfabetizamos 25.000 niños cada año, ¿verdad? En segundo lugar, ayudamos cientos de becas en las universidades y colegios, y para nosotros la educación estamos súper convencidos de que es la base de tener éxito en el futuro. Si no tenemos un pueblo educado, este país no va a tener ningún futuro. Así es que para nosotros la educación es no solo importante, indispensable, y que todo el mundo pueda hablar inglés y que todo el mundo maneje computadora para atraer inversión y puedan tener un mejor desarrollo todos los chapines. En su discurso, el padre Ángel Rosero resaltó la importancia de la educación como único medio de desarrollo para el país. Además, personeros del banco mencionaron sobre los arreglos y la iluminación instalada en el parque central. En esta oportunidad, estamos iluminando realmente el parque. Creo yo que va para que todos los quesaltecos puedan disfrutar de una Navidad aquí en su parque y lo vean iluminado con ese árbol navideño. Hace unos meses estuvimos para la entrega del libro de Los Altos, ¿verdad? Que fue la colección completa. Así que nosotros nos sentimos quesaltecos aquí y hacemos todo lo posible por ayudar a Quesaltenango y todos sus alrededores. ¡Gracias! ¡Gracias!